Por dos horas, jóvenes de varios sectores del cantón y miembros de organizaciones se reunieron en las instalaciones de la Casa de la Juventud en Pérez Celedón, en un conversatorio donde se tocaron varios temas importantes. Entre los participantes estuvo la Defensoría de los Habitantes. En esta institución ven como muy importante el acercamiento de los jóvenes hacia ellos. Es una actividad muy importante, es una manera en que también los jóvenes, nuestros jóvenes hoy día puedan acercarnos a los problemas que ellos tienen y por parte de la Defensoría poder indagar cuáles, a partir de esos problemas, podría ser nuestro espacio de trabajo para poder de alguna manera atenderlos y hacer que la institucionalidad costarricense encauce todas esas problemáticas de una forma correcta y las pueda atender de mejor manera. En la Casa de la Juventud quedaron satisfechos con este conversatorio, pues se tocaron temas muy importantes para la población. Organizar un foro, un conversatorio con jóvenes del cantón y con diferentes organizaciones sobre el estado de los derechos de los jóvenes y situaciones también que les afectan en el diario Vivir. Pudimos hablar sobre empleo, sobre vivienda joven, sobre infraestructura, sobre personas con discapacidad. Pero también creo que digamos un consenso en que hay muchísimo potencial, hay que hay muchísimas oportunidades de desarrollo para el cantón y que en esa área es en lo que más debemos de enfocarnos actualmente. Durante el conversatorio se tocaron temas muy valiosos según la Defensoría de los Habitantes. Se tocó mucho una gran preocupación, tenía que ver con el tema del acceso y fuentes de trabajo. Tenían una muy gran preocupación con el tema de la falta de experiencia, puesto que muchos de ellos son jóvenes y en muchos casos se les solicita experiencia para acceder a un puesto. También se generó dudas en cuanto al tema de la accesibilidad, del tránsito en algunos sectores de Pérez Celedón. También cuáles habían eventualmente, podrían ser las acciones que podrían generarse para los grupos con discapacidad. Y bueno, también por último se tuvo que ver con el tema de la educación, la forma de abordar a eventuales alumnos que tengan alguna condición especial. Pero en general se habló también de muchos temas, pero específicamente y puntualmente nos llevamos esos datos. Tras la actividad quedó claro que la lucha es fuerte en pro de crear las opciones para que los jóvenes de la zona se puedan desarrollar, tener acceso a puestos de trabajo, sin tener que pensar en dejar la región, como son muchos casos en la actualidad. Ahorita hay una gran discrepancia entre, por ejemplo, el mercado laboral, lo que las universidades están impartiendo y las oportunidades que tenemos a nivel cantón. Sin embargo, yo creo que hay que dar una lucha importante, que como jóvenes debemos de organizarnos para que podamos traer esas oportunidades a Pérez Celedón. Ya han habido esfuerzos a nivel cantón importantes, donde se ha podido generar algún tipo de empleo diferente a lo tradicional. Pero también tenemos que fortalecer muchísimo los sectores que tenemos actualmente. La agricultura hay que tecnificarla, hay que enseñar a los jóvenes a volver a la tierra, como decía alguien hace muchos años. Pero también hay que desarrollar el sector servicios, el sector industria, y eso pasa mucho. Por cuestiones que, por ejemplo, de la defensoría de los habitantes, por ejemplo, servicios públicos, el abastecimiento de agua, la conectividad de internet, las vías de acceso, y todos estos temas que son muy importantes. Entonces, en esos temas fue que versó la conversación el día de hoy, más de dos horas de un conversatorio muy ameno, donde tuvimos jóvenes de todo el cantón, representantes de organizaciones. Se espera en el futuro seguir con este tipo de actividades.